barbie franco bienvenida estilosas cómo te va muy bien ustedes a ese acento tan lindo tan conocido si te viste una temporada ya bueno con mucho éxito extraño pero bueno nada ya volveré el año que viene capaz quien te dice pero la gente está ahí como desconcertada porque ahora tenemos morochar trenza muy ochentoso no si me dice este look porque estoy grabando una serie para instagram así que nada es parte del personaje y por eso estoy con este look así como esto de ser camaleónica como lo vivís los personajes te piden y vos aceptas yo le doy todo hay que darlo todo no mentira parte tipo cambia de energía cambia de burlando ahora tipo se levanta y sea mira estoy con una africana viste como que está bueno también cambia renueva todo renueva energía renueva la pareja está buenísimo te cuidás mucho no 0 0 así natural no no me cuido nada genética y con burla no me cuido algún tips para las chicas que no te puede que no te puede faltar este invierno no este invierno comer mucho que me encanta y no hay tips de verdad no hacer dieta así comer saludable y hacer ejercicios es el que ser feliz total y que te den mucho amor es el tip y gracias por esta nota ahora un beso para todos seguimos en estilo saqueate porque hay más